Este es el horóscopo del presidente, perdón, el horóscopo de la geometración presidencial del presidente Pedro Castillo. Entonces, este símbolo que ustedes pueden ver aquí en grande, ok, más grande, sí, un círculo con un punto es el Sol, este símbolo que ustedes ven un poquito escondido es Mercurio, que es un círculo con una cruz debajo y un cuernito hacia arriba, el símbolo de Marte, como ustedes pueden ver, el símbolo de Venus, los asteroides no lo mencioné en este momento, Eros está en la casa número 2, esta es una situación muy especial porque en todo caso ya veremos que van a tener que redoblar las medidas políticas para evitar la trata de blancas, la prostitución, el abuso a mujeres menores, a niños menores, con el tema de Eros, que es justamente promiscuidad, es atropello sexual y otras cosas más, por dinero. Bien, aquí se encuentra Plutón, vean ustedes, en Capricornio, se encuentra en el signo de Capricornio, no, se encuentra en la constelación de Capricornio, bien, Saturno se encuentra en el signo de Acuario, vean ustedes, este es el símbolo de Saturno, este es el símbolo de Júpiter, como un 4, el símbolo de Neptuno, el símbolo de la Luna, antes este es el símbolo de Palazatenea, el símbolo de la Luna, que imagino que lo conocen, aquí está el símbolo de Quirón, el símbolo de Urano, el parte del Infortunio, Lilith, la Rueda de la Fortuna, Urano se ubica en la casa número 7 del horóscopo, la casa número 7, para un horóscopo de juramentación, la casa número 7 no solamente representa a la clase política de oposición, sino realmente quienes son los que atacan al gobierno, los enemigos públicos, los declarados, y aquí se encuentra Urano, quiere decir que la tanda, los dardos, las balas, los misiles le llegan al gobierno del presidente Castillo por las redes, porque Urano tiene que ver con las redes. Bueno, sobre eso vamos a conversar más adelante, aquí está nuevamente el horóscopo de la juramentación del presidente Castillo, lo que queremos destacar aquí es el mensaje del cielo. ¿Cómo se presentó el cielo en el momento en el que él decía, sí juro? ¿Cómo se presentó el cielo? ¿Cuál es el mensaje del cielo? ¿Qué nos dice el cielo? Una única manzana madura suspendida de un árbol. Al pie de dicho árbol se encuentran un guantelete de hierro, una espada y un látigo. Alegoría que describe a un individuo que imponiéndose sobre sus rivales progresará hasta la posición más alta de su sociedad. En su origen es un ser bueno y protector de los que menos tienen, pero el poder lo obnubila y se convierte en un abusivo y tirano. Desconocerá los méritos ajenos y sentimientos de otros y se entregará a la conquista de sus objetivos en base al atropello, la crueldad y el uso de las armas. Pero no logrará sus propósitos porque será rechazado y tendrá un triste final. Bien, amigas, no es algo que nosotros estamos fabricando, por si acaso, lo digo esto para los simpatizantes del presidente Pedro Castillo, ni para la algarabía de los que no están con el señor Pedro Castillo, es lo que dice el cielo. ¿Y cómo es que se construye este mensaje? Esto es muy importante. Si a veces obviamos decirlo, el mensaje del cielo se construye a partir de conocer el minuto exacto, el segundo exacto de la juramentación. Rápidamente nosotros vamos a señalar lo siguiente, que algunas pequeñas cosas seguiremos más adelante. Vean ustedes aquí la casa número 2. La casa número 2 se encuentra marcada por la presencia de Sagitario y de Capricornio. Normalmente en un horóscopo, cuando el Sagitario está en la casa número 2, decimos que el dinero lo hace a la persona a partir de relaciones internacionales, de contactos con el extranjero, trabajando con empresas, con instituciones internacionales dentro del país, en este caso Perú, y fuera del país. Bien, y también, digamos, la persona a dinero por estar en contacto con las importaciones, las exportaciones y trabajando en universidades o institutos de investigación. Eso por un lado. Y cuando Capricornio está en la casa número 2, el dinero se hace a partir de trabajar con el Estado. Pero este es el mapa de juramentación presidencial. Y Capricornio en la casa número 2 nos dice que el gobierno va a querer estatizar la economía. Eso es que tendremos muy presente y evitar por las experiencias que hemos ya vivido en el Perú sobre estatizaciones de empresas. Bien, pero Júpiter controla Sagitario y Júpiter está justamente aquí en el final de Acuario, 29 grados con 59 minutos, y aquí 29 grados, 27 minutos, Marte, que si nosotros lo proyectamos al Ecuador, digamos, cambia ligeramente la posición de los planetas, pero se mantiene la oposición de Marte con Júpiter y nos está diciendo que la economía que tiene el Perú o que va a tener el Perú es una economía que muy bien se puede calificar de guerra. Economía de guerra. O sea, la gente va a tener dinero solamente para lo indispensable, para esto, para lo otro. Hay muchas cosas que no va a poder, digamos, como tiempo atrás tener, claro, en su economía. Y claro, hemos dicho que el Perú está viviendo un ciclo de caída en su progreso, en su ciclo de prosperidad. Comenzó en el 2000-2001, fue lentamente subiendo, cogiendo ascenso, 2007-2008, 2010-2012-2013, llegamos a un punto culminante donde el Perú ya no crece más, hay un tope, al 2015-2016, diciembre-2017 comienza el descenso y los políticos, los congresistas, el presidente, en fin, no se están dando cuenta que lo que están haciendo es cumplir, hacer que se cumpla el ciclo de caída del Perú, que hemos señalado que viene como imparable desde diciembre de 2017, ya estamos nosotros en 2021, esto es imparable y recién el fondo va a ser en el año 2019. Es muy difícil que podamos nosotros ver a un Perú que se levante, por más que nos cuenten pajaritos y cosas por el estilo. Bolsa de valores, no funciona, ¿de acuerdo? La bolsa de valores se cae, ¿por qué? Porque justamente Júpiter está mal conectado con Marte hacia la casa 5 que es la casa de los valores, perdón, de la bolsa de valores, la casa de las especulaciones financieras. Y Neptuno se encuentra en la casa número 5, Neptuno tiene que ver con el socialismo, se asocia con la colectivización, la enseñanza, la educación, va a ir hacia ese lado socialista, hay que tener mucho cuidado. Este es un momento muy difícil que vive el Perú, si retiran al presidente Pedro Castillo porque es altísima esa probabilidad, en la encuesta que hicimos el 88% de personas responde que no termina su mandato presidencial a Pedro Castillo, solamente un 12% dice que si termina, es altísimo, digamos, la probabilidad. Y vamos a poner unos ejemplos de países que juramentaron con la inarmonía Sol-Saturno y que se apoyaron también en promulgar una nueva constitución y no terminaron su gobierno. Bien, entonces el Perú está en caída y se va a poner más difícil si se va a él y para el año 2024, 2025 en realidad es insostenible la vía democrática en el Perú. Tenemos nosotros que evitar que el Perú siga cayendo, pero para eso era necesario que el presidente Pedro Castillo juramente, como dijimos a la una de la tarde con un minuto, no lo hizo. Es más, hizo juramentar a su primer ministro, que está muy cuestionado en estos momentos, a la una de la tarde, en minutos, y los ministros, Dios mío, los ministros juramentaron de noche. Parece que están haciendo todo lo posible, el presidente, el primer ministro y todos los ministros están haciendo lo posible para que sea descalificado por el Congreso de la República. No es posible que los ministros juramenten de noche. No van a poder cumplir realmente con los compromisos que señala su cartera ministerial. Entonces, lo que algunas personas están señalando, que lo que buscan es que el Congreso no le dé la confianza, bueno, y hay los argumentos para que el Congreso no le dé la confianza y entonces sea destituido el primer ministro con su gabinete. Bien, pero aún si se quedara, digamos, el primer ministro Guido Bellido, él cuando juramentó colocó a Plutón en la casa número 2. Y en los últimos años Plutón en la casa número 2 trajo un gran crecimiento económico en el Perú, pero también mucha corrupción. Entonces, una de las cosas que vamos a ver del primer ministro, del gobierno del primer ministro, de la conducción ministerial del señor o académico Guido Bellido, es justamente la corrupción en su periodo ministerial. Bien, entonces, economía no vemos buena en el Perú, definitivamente hay más desorden que orden, a pesar de que Juno está en la cuspe de la casa 2 y nos habla de que se quiere presentar una economía muy ordenada, pero imagínense que hasta el mismo ministro de Economía que iba a juramentar le dio la espalda al presidente Pedro Castillo. No tenemos señales de una buena economía y no vamos a tener buena economía en el Perú. Saturno se encuentra en la casa número 4, hemos saltado a Plutón de la 3, bien, porque si Plutón está en la 3 y Plutón está en relación con las fuerzas subversivas, entonces estas fuerzas subversivas están actuando en provincias y van a ser mucho más intensas su presencia con asalto al gobierno, al poder, sea Castillo o sea Castillo, hace el año 2025. Bueno, sobre eso conversaremos más adelante, pero lo que quiero es señalar que si Saturno está en la casa número 4, cuando un horóscopo Saturno está en la casa número 4, hay pobreza en el hogar, no hay buena economía, falta la leche, hay limitaciones, no hay una buena conexión, comunicación, no hay calor en el hogar. En esta juramentación presidencial, Saturno se asocia con los terrenos, con las tierras, con el suelo, recibe una cuadratura con urano, ¿y qué es lo que podemos esperar? Un aumento de la actividad sísmica en el Perú, que ya se ha estado dando desde que el juramentó, tengo entendido que hubo un sismo, me pueden o no certificar, un pequeño temblorcito, después que el juramentó, inclusive antes de que el juramentara, los APUS de los Andes, los Andes peruanos, están mandando señales sísmicas, pero en realidad se les está pasando a la mano, y así no lo hagan. Cuídense, vamos a tener que estar bien atentos al aumento de sismos, no quiero decir palabras terremotos en el Perú, pero la verdad es que vamos a tener que pasar por esta etapa durante el gobierno del presidente Pedro Castillo.